En el Politécnico Gran Colombiano, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, brindamos apoyo y seguimiento a todos los estudiantes que durante este semestre se encuentran en el exterior realizando alguno de nuestros programas de movilidad, como semestre externo, cursos de idiomas en el exterior, prácticas internacionales y el programa Disney. A continuación, podrán conocer algunas experiencias académicas y culturales de nuestros estudiantes. Además, ellos tienen un mensaje muy especial para toda la comunidad gran colombiana. ¿Topas? Entonces sí, básicamente eso. Hasta ahorita ya estoy adaptándome, me hice la prueba y me dieron los resultados a la semana pasada, diciendo que estaba negativo. Y bueno, en lo que respecta al tema de DC3, pues ya lo hablé con mi familia, con mis papás, y está la tentativa, aunque no muy segura, de querer volver a Disney, pero el otro año. Ok, vale. Gracias, Brenda. Imaginamos que no debió ser fácil todo el tema de la cuarentena y la prueba, pero te siento tranquila. Sí, yo pues estoy tranquila, ya una vez que uno está ya con la familia y todo, pues ya como que se relaja uno. Pues para mí, pues no fue tan difícil, digamos, porque pues yo tenía planeado pues ir a Miami, fui a Miami, pero el amigo de mi papá me dijo que era mejor que me devolviera, así que él me compró un etiquete al otro día. Yo me quedé una noche en el hotel del aeropuerto de Miami y después sí me fui acá. Y ya no, nada interesante, no me he hecho ninguna prueba ni nada, me he quedado en mi casa todas las semanas. Sí. Sí, no tengo ningún síntoma, pero pues normal, todo bien. En la casa, haciendo lo mismo de siempre. Pues llegué directamente a mi casa con mi papá, porque pues pasamos por lo del de él, y yo me encontré con él, y me ayudó a sacar las maletas, todo, y nos fuimos. Y después nos, pues, tres días después de que yo estaba por lo del de él, pues nos pudimos venir. Nos habían cancelado muchos billones, entonces pues, fue dinero gastado. Estoy bien, papá está bien también, y pues ya, mi opción, la opción que escogí acerca de lo del de él. No es una decisión definitiva, pero ciertamente tiene más porcentaje que existe la posibilidad de yo volver, pero en enero. En agosto, pues, por ejemplo, yo y mi familia no estamos como muy de acuerdo en agosto, pero en enero volver a Disney es una gran tentativa para nosotros. Entonces, pues, pero pues sí es importante como tener claro la parte de lo académico, ¿no? Sabiendo que no tengo problemas si es ahorita o si es en enero, pues me ha dado, digamos, una tranquilidad, ¿no? No, pues, muchas gracias por aclarar las dudas y, pues, toca viendo cómo se desarrollan las cosas para ver a ver qué termina pasando con el programa. Digamos, al momento de escoger esta oportunidad, vi las botellas que, pues, me llamaban más la atención y lo hacía más por la práctica. Entonces, cambiar esa metodología y hacerlo solamente, pues, desde mis herramientas así siempre ha sido un logro, pero he avanzado muchísimo también, pues, he conocido más herramientas, todo el tema de Adobe Illustrator, Photoshop, toda la suite de Adobe, bueno, la mayoría, han sido un plus también. Entonces, le he sacado provecho a eso y, pues, me ha parecido, pues, chévere cómo lo llaman los profesores. Hola. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Yo estoy en España, me encuentro, pues, en el hotel donde estoy desarrollando las prácticas y no sé qué es. El reto, el reto está, pues, yo no estoy viendo materiales virtuales. Entonces, empiezo una ahorita en mayo, pero en realidad el reto ha sido cómo poder aprender algo mientras el hotel está cerrado. Va junto con la oportunidad porque estoy con el director del hotel y con la jefe de recepción, son los únicos que se encuentran en el hotel. Entonces, la oportunidad ha sido que estoy con dos personas que saben bastante de en donde me estoy desempeñando en el hotel. Entonces, es como la oportunidad de poder aprender de ellos, pedirles a ellos como que me enseñen cosas que pronto con el hotel abierto no hubiesen podido por tiempo. Entonces, ahí va el reto de aprender de ellos y la oportunidad de que ellos me brinden conocimiento. Pues, la verdad, esto me ha servido para concentrarme más como en el estudio. Digamos que he estado súper atento, me han dejado un montón de lecturas, entonces he estado bastante ocupado. He aprendido a cocinar un montón, pues, aparte de decir, sí, hay que sacar de provecho. Sí, claro. Sí, no, también he leído, yo por aquí me traigo un par de libros y he leído. Lo bueno es que, mira, yo aquí vivo con varias personas, es como un tipo de residencia estudiantil. Ah, ¿qué? Sí, estoy aquí, digamos, aquí he vivo con una persona argentina, entonces por ese lado he aprendido mucho de la cultura de acá. He visto películas de acá, he comido cosas de acá, entonces, digamos que la experiencia de alguna manera la estoy viviendo, pues, diferente, pero aún así ha sido buena, ¿sabes? Sí, sí, he aprendido un montón, la verdad, otros puntos de vista aquí, aquí, no sé, en publicidad, digamos que he aprendido muchas cosas que no había visto allá en Colombia. Sí. Por el enfoque, sí, por el enfoque o no sé, pero, no, pues, sí, me ha enriquecido bastante, ¿sabes? La experiencia ha sido muy buena. Pues, mis clases, afortunadamente, sí continuaron normal, no vi ningún cambio, estoy viendo todas mis materias como de costumbre y, pues, supongo que así mismo el siguiente semestre también podré verlo con normalidad. Entonces, ese ha sido mi caso, yo trabajo o hago mis prácticas para un medio de comunicación que se llama BioVilo y, primero, claro, tenía que ir al canal todos los días, pero luego con la pandemia ya decidimos comenzar a transmitir el programa a través de redes sociales y, gracias a eso, pues, podemos hacer teletrabajo. Entonces, hacemos transmisiones por Instagram TV, utilizamos todas las plataformas que tenemos a nuestro alcance y, de ahí, realizamos toda la difusión de las noticias que se ven en el, en la plataforma virtual y que salen también por la radio a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Yo estoy en el programa de comunicación social. No sé, como sí, que en una sola palabra, yo digo que es disciplina. Yo lo defino como disciplina. ¿Sabes por qué estás en tu tiempo, en tu espacio, en todo esto mismo? Bueno, de tanto, digamos, mi universidad envía muchos trabajos, demasiados trabajos. Entonces, todo el tiempo, constantemente, debo estar pensando qué hago primero. Entonces, yo creo que disciplina. No constancia, sino disciplina. Tener disciplina. Pues, si a mí me preguntarían por una palabra, yo vivía totalmente resiliencia, aceptación a la situación, ¿no? Y, pues, también pienso que, pues, debido a todo esto, también trabajamos muchos métodos de afrontamiento. Cada persona lo afrontó, digo yo, de la mejor manera o con las herramientas que tenía. Y, pues, es un ejercicio bastante interesante para analizarse, ¿no? Igual como ustedes decían, no, dentro de mucho tiempo, no vamos a estar, o no van a haber otras personas de intercambio. Eso, eso le da un plus. Finalmente. Pues, en este tiempo, más que todo, la solidaridad. Yo estoy terminando la carrera de psicología. Este tiempo me ha permitido conocer y contactarme con psicólogos de aquí, directamente de España. Y estamos haciendo los proyectos de manera preventiva. Entonces, digamos que, más que una crisis, para mí ha sido una oportunidad. No, bueno, para no extenderme ni nada, yo la verdad sí quería decir que este encierro, la verdad, ha sido muy positivo para mí. Siento que he tenido un crecimiento personal. De hecho, no me encierro en como, ay, estoy nostálgica ni nada, sino he hecho actividades, he hecho cosas nuevas, he aprendido a bailar. Si no tengo piano, puse aquí mi computador con las teclas de, con las cifras de las notas y toco, toco guitarra, cocino. Mejor dicho, me entretengo mucho y por eso realmente me ayuda. Y, pues, a mis papás también, porque al verme bien, pues, ellos no se preocupan ni nada. Entonces, sí siento que ha sido muy chévere eso. Un pro, el tiempo. O sea, estudiando virtual, tú puedes manejar mejor tu tiempo. Digamos, cuando tienes trabajos, pues, los puedes hacer de una vez después. No tienes que trasladarte de la universidad a la casa, por ejemplo. O no hay que preocuparse, por ejemplo, de llegar tarde, que, pues, normalmente pasas. Entonces, digamos, el tema de los tiempos y la puntualidad me ha servido mucho, como que he aprovechado más el tiempo, bien sea en trabajos o a alcanzar labores de la casa o, bueno, en varias, o sí, hay, digamos que varias responsabilidades. Entonces, digamos que he aprovechado mejor el tiempo, ha sido el pro. Bueno, yo creo que esto, esta experiencia es muy enriquecedora en todos los ámbitos. Como dicen, de verdad, no es fácil estar viviendo esta situación lejos de la familia, especialmente. Pero yo creo que todo esto, todos los obstáculos que se nos presentan en la vida, al final son oportunidades y tenemos que aprovecharlas como tal para aprender al máximo. En mi caso, por ejemplo, como les comentaba, el hecho de tener que trabajar en casa, de tener que empezar a conducir un programa por otro medio distinto al que ya lo conducíamos, pues, ha sido de un aprendizaje increíble y definitivamente el mundo laboral nos exige que cada día estemos innovando, que podamos como, o sea, que tengamos esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia como esta tan improbable que es la que estamos viviendo. Entonces, eso, a nivel personal también, bueno, el hecho de poder aprender sobre, de otras culturas, Latinoamérica se está volviendo muy multicultural y la posibilidad de poder tratar con personas de otros países, yo creo que es algo que lo va a acompañar a uno para siempre. Entonces, la posibilidad de viajar, yo creo que lo enriquece a uno en todo sentido. Y bueno, a nivel académico, como les decía, yo estudio virtual y la independencia que eso te da y todo lo que uno aprende para uno mismo ser como responsable, para estar motivado siempre, para, yo creo que ahora ya los demás compañeros que sí está en presencial, bueno, han podido aprender de esta modalidad, darse en cuenta que sí se puede, si uno tiene un buen acompañamiento como el que da la universidad, con todas las plataformas, con buenos docentes, con harto material, uno realmente sí tiene las ganas, no necesita asistir presencialmente a un salón para igual aprender, para poder interactuar, para poder conocer a los compañeros. Entonces, yo creo que esto al final como que nos deja una enseñanza muy linda de que todo se puede hacer si realmente lo queremos hacer y si nos comprometemos con el objetivo y si estamos dispuestos a alcanzarlo. Entonces, eso, a no mirar también a más o a menos el modo en que las demás personas estudian, porque a veces como que dicen como, ah, los de virtual tal, pues no aprenden tanto. Y puede que no sea así, hay que ver siempre como el lado positivo y el empeño que le está metiendo cada persona a sus asuntos y valorar, valorar todo el trabajo que ha hecho la universidad para poder brindar estas materias de manera virtual, estas carreras, valorar el esfuerzo que están haciendo ahora con todo el tema de la contingencia y por otro lado también pues valorar los esfuerzos tan grandes que estamos haciendo nosotros los estudiantes para poder adaptarnos y como los que ya veníamos de virtual desde el primer semestre estuvimos como adaptándonos a esta metodología de estudio que al final yo pienso que es como el estudio del futuro y por eso es que muchas universidades ya le están apostando a la educación virtual incluso antes de que hubiese pasado el tema de la pandemia. Entonces, ese es como mi aporte, como les decía y les escribí, agradecida por este espacio, es importante saber que están pendientes de nosotros, que estamos acompañados y bueno, a los demás compañeros mucho ánimo, mucha fuerza y pues el tiempo que estemos fuera del país intentemos aprender mucho, aprovechar, ahora no se puede mucho, pero bueno, igual en la medida de lo posible conocer gente, comer cosas diferentes, eso, porque el tiempo se va y después no vuelve y uno cuando pisa otro país no sabe cuándo volver a estar en ese mismo sitio. Bueno, pues yo creo que la más grande es que pues yo sé que hay muchísimo, que todos tenemos rutinas, que todos tenemos metas, que todos tenemos situaciones impuestas por la sociedad, por nosotros mismos o por lo que sea, pero cuando algo es necesario, pues no discrimina a nadie. Entonces llegan estos cambios y pues si tienes que hacer un cambio importante en tu vida o tienes que prestarle atención a algo específicamente, pues no va a importar lo demás. Entonces, pues estar como preparados para eso, para el cambio, realmente creo que para toda la sociedad es unión, la unión es lo que realmente nos va a sacar adelante a todos, independientemente de que tengamos proyectos personales, que también es importante, ¿no? Es como ese justo medio, pues es realmente lo que nos mueve como sociedad. Y pues es bonito, ¿no? Manifestaciones de arte, de cariño, de unión, de perseverancia, de agradecimiento. Eso ha estado cool, eso ha estado muy bonito. Me organicé, digamos que siento que este tiempo ayuda mucho también a uno aprender a ser disciplinado, a crear disciplinas, porque cuando uno está en la universidad, es la universidad, bueno en mi caso cine es reventado uno todo el día, no duerme, estresado, que esto, lo otro, pero aquí digamos que estar encerrada, si se puede llamar así, digamos que yo he tratado de sacarle el mejor provecho y crear, digamos en mí, disciplinas que no había creado antes. Entonces digamos que acá uno no puede salir mucho, pues la idea no es salir, pero cuando voy al mercado, acá hay algo muy chévere y es que los mercados o las tiendas que venden cosas, venden de todo. Entonces hay lugares donde venden libros y lo que he hecho es comprar libros, estoy digamos que con un entrenador, hago deporte todos los días, me organizo todos los días con las clases y trato como de cumplir lo que me propongo en el día y eso pues le mantiene a uno la mente. Hacer ejercicio pues le ayudan los restos, como que uno suelta todo. Y leer también, digamos que Michael decía que no le llegaban ideas, pero pues no necesariamente tienes que estar en la calle para que te lleguen ideas, puedes comprar libros, no sé, por internet hay muchas opciones de libros y ayuda muchísimo, como todo el tiempo estar, porque de hecho para nosotros crear necesitamos también leer mucho, entonces hay poesía, hay muchas cosas para hacer, entonces yo en mi caso he tratado de sacarle el mayor provecho a este tiempo, digamos que el no estar pues con mis papás también, como que siempre te dicen, ah, ya hizo esto, no sé qué, bla, bla, y pues estar uno ya así es un poco más independiente y depende de mí hacer o no hacer las cosas, entonces pues en general ha sido, ha sido, ha sido enriquecedor, digamos que los libros que compro acá pues son en portugués y yo ya hablaba el idioma, pero llegar acá y vivir todo este tiempo ha sido muy chévere, porque he cogido muchas cosas, o sea, ha sido más enriquecedor leyendo libros también, entonces, muy chévere. Pues enseñanzas me dejó muchas, como la primera vez que subí a un avión, es una enseñanza muy buena, la primera vez que visité otro país, la primera vez que viví solo, son enseñanzas que uno mismo va teniendo con la experiencia, cocinarte las cosas, mantener tus horarios fijos, administrar tu dinero para no quedar a fin de mes comiendo solo una cosa todos los días, entonces, son varias enseñanzas que me ha dejado el intercambio, además de unas nuevas culturas que uno no está acostumbrado a presenciar. Bueno, pues, en mi caso, por ejemplo, aprendí a cocinar, porque yo todo lo cocina por fuera, entonces, cuando entramos en Cobar en Centena, dije, de que voy a vivir de leche y cereal, pero no. Me enseñaron a cocinar la familia con la que estoy, comida mexicana y colombiana, porque, pues, acá es una familia colombomexicana, entonces, sí, aprendí a hacer arepas en México. Creo que, creo que fue bastante cómico. También, pues, en los proyectos, tengo que entregar un proyecto final, entonces, pues, estoy con mi tutora, ah, pues, también, ya que me acuerdo, mi tutora de prácticas ha sido de gran ayuda y está también muy pendiente en mí, en cuanto a que quiero apoyo emocional y demás, entonces, súper bien por ese lado, para, pues, por el polvo. Pero, sí, yo creo que principalmente, como que contigo con la familia, entonces, ya me acople, soy ahí como un bracito chiquitico de ellos, un miembro ahí. Sí, pues, yo, ahí me va, sí. Pues, yo estoy en una casa de estudiantes y la mayoría de mis roomies, digamos que son de otros países, tengo una roomie que es de Siria, otros de Costa Rica y otros de acá de México, entonces, entre todo, como que nos compartimos cosas de nuestra cultura, entonces, nos la pasamos cocinando o a veces bailando, danza árabe o aprendiendo árabe o aprendiendo como palabras en español que se dicen en Costa Rica, pero en Colombia que significan otra cosa, entonces, siento que ha sido un momento para compartir culturalmente entre nosotros. Pues, ahorita le estaba diciendo a Andrés que la verdad he aprendido a cocinar un montón, digamos que sí, o sea, cosas que no preparaba allá en Bogotá, pues, he aprendido acá y ha sido como llamar a mi mamá y preguntarle o viendo recetas en internet o vía telefónica, pero, pues, eso ha sido un punto muy positivo, la verdad. O sea, de acá es algo duro cocinando. Pues, yo he visto cine, mucha película full, desde en cuando hago videollamadas con mis compañeros de la universidad allá en Colombia, a mi familia, ¿qué más? Veo videos en YouTube de cualquier cosa que esté en tendencia y que pueda, no sé, dar algo, no sé, interesante, que lo veo y no mucho más, la verdad. ¿Y con la cocina? Nada de cocina, nada de TikTok, nada de nada. No, no, pues, cocinó, pues, lo acostumbrado que estoy y ya. Nada así súper raro, no. He cocinado hartísimo, pero ha sido súper duro porque, ah, sí, les voy a mostrar. Compré, es que acá no hay arepas y ustedes no saben, me ha hecho una falta las arepas. Hay una chica que conocí y ella, acá hay tiendas como de comida internacional, pero, pues, no tengo ni idea de dónde es. Y ella fue y compró harina como pan y preparó, ella, el novio de ella es, la mamá del novio de ella es colombiana, él vive en Río, y le enseñó a hacer arepas, pero entonces un día me hizo unas y le quedaron re duras. Entonces, pues, solamente el no sé qué, puedes ponerle un poquito más de leche, no sé qué. Y después hizo otras, pero entonces siempre me decían, ay, las cosas colombianas. Y yo, ok, pero sí, digamos que yo sí he cocinado, no, más que todo he cocinado también lo que les decía, pues, he leído mucho, he hecho ejercicio. Es chistoso porque acá ponen novelas. Yo no veo televisión, pero, pues, a veces me pongo a mirar y hay novelas mexicanas traducidas al portugués y es demasiado chistoso. La han producido en estas películas. Mi mamá le encanta ver en Home and Hell de los hermanos que trabajan, que hacen los hermanos de la obra. Es no acta. Esta es la traducción. No, 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 no. Los profesores han sido muy, 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 muy mentiros con, digamos, todos los portuguesianos ya que, pues, adaptarse al idioma es un poco difícil, pero, digamos, ellos nos han colaborado a hablar un poco más despacio de lo normal. Entonces, me ha parecido muy bueno. ¿Ya aprendiste portugués? Sí, algo. Vale. Listo, súper. Entonces, hasta ahora siento que está bien súper bien. Eso es lo importante. Eso es algo más extraño. Y, pues, me ha gustado la metodología que han utilizado. Entonces, todo lo que se hace desde la asistencia a dirección y producción se maneja en esa clase. Entonces, se está haciendo toda la preproducción con esa clase creyendo que se va a grabar el coordinador de cine acá en Sao Paulo. Él, realmente, en serio, Humberto se ha puesto la 10 y él ha sacado de alguna manera como las cosas más funcionales. Entonces, pues, ese es el manejo que se han hecho acá. Eso es lo que ha... Y la universidad súper bien. O sea, la verdad, siento que lo han manejado muy bien. En lo posible, ¿no? Uy, pues... No sé, pasaron muchas cosas. Tal... Fue como un momento de susto, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si pierdo tu trabajo? ¿Cómo voy a pagar las cosas? Claro, lo de las clases fue algo que... Fue súper complicado el comienzo, pero no, gracias a Dios, todo ha salido súper bien. Y... Y ahí vamos. ¿Qué pasa si pierdo tu trabajo? Reto personal. Los primeros días, me dio mucha ansiedad, no salir. O sea... No, no salir, sino no tener actividades. Vi muchas noticias, una pasada viendo noticias, 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 noticias. y si tenía ansiedad del mundo ansiedad de más que todo en colombia porque yo estoy bien pero yo veía las noticias y todo lo que pasaba pues mi mamá vive sola mi papá tiene problemas respiratorios como que me preocupó más colombia que lo que pasó acá no pues crecimiento personal más que todo paciencia he estudiado mucho mucho crecimiento personal en todos los sentidos no pues como yo dije ahorita que valoren mucho a la familia en realidad ya que ellos pues la pueden tener e igualmente que no pierdan como esa esperanza si tienen la esperanza de hacer este intercambio y vivir en otro país porque es una experiencia muy muy chévere no aprende demasiado entonces por el momento que las personas en colombia que pueden estar con sus familias que lo aprovechen al máximo y ya más adelante que disfruten y puedan hacer sus viajes bueno pues a todos mis compañeros profesores a mis compañeros que también se encuentran intercambios pues quiero decirles que pues debido a esta situación y todo que se está presentando creo que le podemos sacar bastantes cosas positivas no una de esas es la resiliencia emocional es la capacidad para afrontar estas situaciones que nos generan adversidad y creo que todas las personas podemos estamos haciendo el esfuerzo de dar lo mejor de sí entonces pues un abrazo un saludo gran grandísimo y pues por siempre muy agradecida con el poli con mis docentes mis tutores y pues la parte de las relaciones internacionales bueno con respecto a esta situación para nadie es fácil y digamos cuando uno está lejos de la familia siempre sientes de vacío entonces tener la oportunidad y compartir con la familia y cuidarla teniéndola cerca es algo que de verdad cuenta mucho y aún no pues a la distancia aprecia más esos momentos también el despertar como habilidades o costumbres nuevas costumbres que ha llevado todo este proceso es de provecho y hace que uno como persona crezca yo siento que voy a cambiar muchísimo he cambiado muchísimo y voy a hacer presión de otra persona entonces también para ustedes estudiantes profesores familia del poli que todo lo malo lo conviertan a positivo y sacarle el máximo provecho a todo esto y ya siempre ver la mejor versión de lo que puede pasar hola chicos cómo están mi nombre es daniela yo me encuentro en españa haciendo mis prácticas sé que ahorita no estamos en una situación que esperábamos o en los planes que teníamos planeados para para este tiempo pero les los invito y los motivo a que de verdad aprendan en este tiempo que se conozcan que sean productivos que aprovechen este tiempo para aprendernos idiomas a tocar instrumentos que yo sé que este momento muchas veces se presenta es para que nosotros crezcamos como personas que estén muy bien hola qué tal chicos mi nombre es laura estoy de intercambio en méxico y en verdad quiero enviarles toda la mayor energía a todos ustedes que se encuentran en otras partes de este mundo para que se descubran a ustedes mismos hagan cosas nuevas y que tengo que que esto va a cambiar esto se va a va a pasar y nos vamos a volver a encontrar allá en bogotá en el poli tomándonos unas politas y contándonos todas las locuras y las evidencias que pasamos en cada país que estemos sí pues bueno un saludo para toda la gente de la universidad general cada vez de argentina pasando la cuarentena pero pues con la mejor actitud posible mucha fuerza para todos los que están fuera del país porque la verdad no es fácil no ha sido fácil pero pues metiendo como la mejor actitud y la mejor motivación se puede se puede lograr y no se extraña mucho el país la verdad la universidad se extraña bastante todas las personas y demás pero bueno ahí vamos con toda la mejor actitud para lograr terminar esto rápido que termine ese coronavirus rápido bueno un saludo muy especial desde santiago de chile a todos los estudiantes del poli tanto en colombia como en otros lugares del mundo me gustaría enviarles mucho ánimo mucha fuerza en estos tiempos un poquito complicados pero recordarles bueno que no estamos solos que contamos con el respaldo de la universidad y también de otros compañeros que podemos apoyarnos durante esta contingencia y como siempre intentemos aprovechar las oportunidades aunque éstas se vean como una adversidad intentemos aprender al máximo y bueno tener mucha fe que todo esto pase muy pronto pues que un mensaje al poli también desde santiago de chile que a pesar de las circunstancias que tenemos que es una nueva forma de aprender nuevas cosas más costumbres culturas probar nuevas cosas si están acostumbrados a salir todos los días pues busquen otras alternativas los videojuegos también ayudan mucho a explorar nuevos mundos virtuales así sea y creo que que las nuevas experiencias los compañeros que uno conoce en otras culturas en otros países son muy valiosos y te pueden dar mucho para pensar hola a todos mi nombre es mayra camacho soy estudiante de medios audiovisuales estoy aquí en sao paulo brasil este mensaje es para todos aquellos que están para todos los estudiantes del politécnico gran colombiano para todos aquellos que están en otros países o que están en colombia pues es un mensaje de ánimo de reinventarnos en este tiempo que podamos sacar el mejor provecho que seamos personas diferentes que salgamos diferentes de este tiempo que creemos nuevos hábitos nuevas disciplinas y pues aprovechar siempre que de lo que a veces no parece ser aparentemente bueno podamos aprender podamos crecer y ser mejores personas para este planeta un abrazo fuerte para todos politécnico gran colombiano